Ahora sí, chequenle en el Saizo Menos Ducha en Facebook Ok Ahí, ahí ya Ahí está, ahí está la chingadera Ahí está, va Ahí está Ya, hasta me salió notificación y todo el show ¡Bravo! Media hora tarde, pero Aquí estamos No, de hecho más de media hora tarde, pero pues mire YouTube, las cosas como son YouTube nos mandó a la chingada No lo vamos a negar Me siento como, pues como quién Como Casanova cuando se le estaba Corte y corte y tenía que Entrar Toronja, pero pues mira De perdido aquí hay, ¿quién anda por ahí? Ya están jodiendo, va, no, sí, no lo vamos a acabar Bueno, primero que nada Quiero agradecerle a la gente Que pues nos estuvo esperando, ¿verdad? Somos unos imbéciles Ni cómo negarlo Sí son Pero mira, este programa Ahorita se va a poner Ahorita se va a poner Dice Juan Manuel Dorantes Vargas No lo vean, no, ya Hay que leernos a todos Hay que leernos a todos No, pues sí, al fin Compartan, compartan la transmisión Oye, catorce, eh, catorce Ya no lo tienen Después de todo el mugrero que tuvimos Tenemos catorce Compartan, comparta usted, señor Para la gente que no vio el mugrero Que pasó ahorita en YouTube Que pues mira, ¿por qué no decirlo? YouTube nos manda la verga Las cosas como son YouTube dijo a chingar a su madre Aquí no quiero su pinche mugrero Bueno, para la gente que no vio los pocos Diez minutos que pudimos transmitir Ya, este Tenemos hoy A el Vasco Junior, señores Ya ahorita ya le aplaudimos Si no lo vieron Me vale madre ¿Para qué no llegaban? Y la presentación tan perrona Que se dice El instruccionador Que le dio este señor Al Vasco Hasta me veo más brilloso Ya sé Bueno, mira Y bueno, París Dicen saludos A Saiz Obultos Y saludos a Don Teodoro Bueno, nos habíamos quedado En que estás representando A Monterrey Sí Estoy representando Estamos representando a Monterrey Pues mira Digamos que un buen luchador Como tú sí representa Yo creo que de mí La gente Cuando ya esté arriba del río Me estén aporreando Van a decir No, este no es de Monterrey No, este no es de Monterrey Es de San Luis Es de Juárez Es de San Luis Es de San Luis Es de San Luis Oye Oye Estaba diciendo Somos de los pocos luchadores De Monterrey Saizo Mr. Puma Redimido Bueno Ahorita ya se puede decir Que Oro Negro También ¿Dónde está? No sé Si tuvo miedo ¿Qué pasó? Tal vez Tal vez Estaba muy pensativo Estos días pasados Yo le vi el pelo Y dije Es el oro Pero no No, no, no Me dijeron ahí Que ando en modo público Público, ¿no? No, público Oye Ese grupo En el que tú estás Yo creo que va a ser Un duelo De personalidades Un duelo De carisma Porque oye Al ciber Las cosas como son En carisma Y personalidad El ciber impone No, hace el jet set De la lucha libre El ciber impone Y luego tienes Al inútil De Mr. Puma ¿Qué quiero que no? Y es así como que Se chingado Es como un cadillito Es como un cadillito Ya sé Ya sé No te preocupes Ese güey está más preocupado En morderle las nalgas Al cibernético Y nada Es lo extraño Comentando hoy Oye Quiero agradecer Que tenemos Treinta y dos Personas viéndonos Aunque los tuvimos Media hora Esperándolos Vamos Vamos a empezar A lo que ustedes quieren Señores Lo que ustedes están esperando Pregúntenlo Entre lo que vamos viendo Le vamos Le seguimos haciendo preguntas Al gran Vasco Junior Señor Señor Ya sabe lo que la gente pide Lo que la gente espera ¿Te paro? ¿Eh? No, no, no No, no No, no Eso ahorita que terminamos Ya Se trajo sus rodilleras Se compró unas rodilleras nuevas Dijo que ahorita Las Las dio a estrenar Para mí dijo Están muy acolchonadas Sí, dijo que las iba a estrenar Señor La gente quiere Culturizarse La gente quiere Aprender De la buena lucha ¿No tienes música de cultura? La gente Sí tenía Porque hoy dije Oye, pinche internet Déjame quito Todo lo que pueda Desconectar Para que nos pueda Poder vivir Uno que hace un programa También pero se Se cuelga del vecino Del internet Del Emilio No estás hablando No Emilio ya nos dijeron por ahí Que le pone 100 pesos 100 pesos De saldo Tienes tan o galar Dice Hashtag Don Teodoro Se la comunica Jimmy Barajas Dice Pues no que por YouTube Oye Es que sí estábamos en YouTube Pero nos mandó a la chingada Mira, no sé Era mucho Era muchas visitas Por eso No sé si era mi internet Yo creo que a lo mejor Sí estoy teniendo problemas Aquí en los estudios De Saisovisión Con el internet Muy probablemente sea ese De hecho ahorita ya me estoy viendo También cortado en este Pero yo veo que acá se ve Se ve bien Dice Ahora ya se ve High quality Don Teo Etílico De Ultratumba Junior Mande a chingar su madre Al Kiko Región 4 De Figueroa Oye Este Sí, de hecho Estamos teniendo problemas Yo creo que con internet Mira, no estamos colgados Del vecino No empiecen a chingar Que estamos colgados del vecino No es eso Es simplemente que No sé De repente hubo ahí Fallillas Pero mire Dice José Luis Pérez Águila Azteca Vasco Y te encargo A Don Teodoro Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno La gente quiere culturizarse ¿De qué nos va a hablar El día de hoy? Esta noche A petición popular Vamos a estar hablando Del pinche panzón aquel Que tanto idolatran Que tanto les gusta De las pinches luchas De esas Los noventas Ahí empezaron Las pinches payasiluchas El pinche octagón Hombre Estaba flaco En ese tiempo Bueno Con tres karatekas Así Atlantis En la película Pues son películas En su momento Octagon era como El saizo El kung fu El gato de un li El otro Se lo querían agarrar A putazos Porque usaba El mismo equipo Y pedirles permiso A mi La semana pasada Comenté Que los pinches Los fantásticos Me agarraron a putazos De una chinga Ese día Pero ya arreglamos Ahí y arreglamos Y ya no pasó nada A ver Venga usted Con la sabiduría Pues hablar de ese viejo cabrón Del octagón Pues es hablar Prácticamente Tiffany Leiva Nos está mandando saludos Saludos Dice A mi hermanito chulo Hazle 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 Me salvé De una arrastrada Que me iba a meter Tiffany No Dijo que sí No si entrenando También te agarró Me agarró Una chinga Ahí Dice Augusto Monsiváis Uf Luchadorazo Gran leyenda octagón A ver Venga Aprender Que chingados Aprendan A ver Venga usted Con los datos Señor Hablar de ese cabrón De octagón Pues es realmente Hablar de la lucha Libre de los noventas Y pues escuchar Ahí a la gente A los niños Más que nada Pues eufóricos Ahí A gritarle Y decirle Ídolo de la chingada Cuando iba pasando Por los pasillos Ese cabrón Pues este Empezó A folgar su leyenda Por ahí de los noventas El amo De los ocho ángulos El amo De los ocho ángulos Y han mascarado Con su Mítica tapa Colores blanco y negro Y la cinta roja Que por eso lo querían Es una máscara Muy bonita señor No lo puede negar No lo puede negar Una copia Mira es como el saizo No vale verga Arriba del ring Pero pinche máscara chidota Que me hizo el poni ¿Sí o no? Bueno pues eso sí Las cosas como son El equipo no tiene La culpa del inútil Que está Que lo maneja Pero continúe usted Bueno de este cabrón Vamos Nacido en Veracruz Este Vamos a estar platicando Diez cosas Que la mayoría De la gente No conoce ¿A poco sí? Ahí yo te digo Nos va a contar Usted de que whisky Le gusta Ya trae esos sellos De humildad El vato Oiga Este invitado Si está bueno Pero ha redimido Que se movía Más del número Que redimido Hablaba más del número Que redimido Hay que entrar Más invitados Raro ya Que se quede Coco Conductor El coco Como va a ser chaval Aquí Bueno Aunque ese cabrón Debutó en el 81 Como luchador No lo hizo bajo el nombre Ese es el punto Número uno Como el nombre de octagón No estaba como octagón Ese cabrón Sino que empezó siendo Dragón dorado Por eso luego Le pasó ese nombre A otro Pero ya se lo quitó No pues ya todo Quiere quitar Ya hubo pleitos ahí Oiga Ese está como acaba Puras cuestiones legales Pues oye De algún lado Tiene que aprender ahí Que te quito el nombre Que me lo agarro Que te lo he pagado La regla Que te lo presto Oiga Que eres madre Tiene con los nombres Y de rato Este también va a andar Demandando al señor Al grande Ahora le va a llegar Dando un cachetadón Ahí en un restaurante Armando Villarra nos dice Saludos Ídolo vasco Al viejo ese pelote No voy a decir Lo que dice ahí Augusto Montevideo Él dice Octagón debe estar En su lugar Como el tercero De la trinidad luchística Con el santo Y fludemon En vez del inflado Vuelto sobrevalorado De mil máscaras Hashtag Las cosas como El corazón El corazón El corazón Oiga Tranquilo Hace mucho Que no se nos ponían Que no se nos ponían Que no se nos ponían La chacha No tiene un paso Con agua Ahí está Su pinche ídolo pendejo No la armó En el consejo mundial No la armó Como el dragón blanco Y se lo mandaron A chingar a su madre Dijo el vato Que Que qué El nombre Lo sacó Porque El de octagón Porque pues vio Que no valió Para pura madre El dragón dorado Dijo Pues ya saqué El otro nombre Se va a llamar Se va a llamar octagón ¿De dónde? Lo vio en una película No crean que es así Que se me ocurrió octagón No lo vio en una película Oiga pues la verdad Es que los nombres Nunca han sido tampoco Muy originales De los luchadores Todos Pero usted está hablando De un nombre Que trasciende Que viene De los El nombre Yo hablo De los actuales nombres Ahorita todos son Rey Ángel Ángel Rey Ángel Mister Tigre dorado Tigre amarillo Ángel negro Ángel blanco Ángel dorado Ángel azul Ahorita ya No le pienso Y los equipos Ni se diga Ya es oye Hazme la máscara De Rey Mister Pero con la boca De místico Y con una salita Esos son los seguidos De ahora señor Ya Las cosas como son Bueno en palabras Del cabrón este De octagón Dice así Vi la película De Chuck Norris Que se llamaba de octagón Y el artista marcial Como Bruce Lee Otro personaje Que admiro mucho Y mejor me puse octagón Y así me presenté En la arena a México Para todo decir Eh viejo Eh viejo Punto número 2 El ritual de octagón Antes de subir al ring Como pues todo Un acto de magia La previa Eh pues Yo si he visto ese Yo si he visto esa rutina Pero es un ritual No digas eso señor Luego si el señor octagón No digas nos ve Hablando de Eh Mira La misma Al rato Al rato le va a hacer Como el que quería ser el junior Va usted a estar ahí En una firma de octógrafo Y le va a quitar Si me va a chingar Le va a decir Pobre muchacho Mario Aguilar Nueva nos Dice saludos Saludos Mario Originalmente Esta chingadera Iba a ser por YouTube Pero mira YouTube nos mandó A chingar nuestra madre Y pues mira Aquí estamos Es que dijo Van a hablar de la leyenda octagón Mejor Vayan al Facebook Es correcto Tú lo sabes Tú tú lo sabes Oye nos hablamos Un montón Pero mira Hay rating señor Hay rating que ya quisieran Los otros inútiles Que transmiten aquí en ABC Walter Zambrano dice Donteolístico Seisorístico Y vascorista Vascorista Eh Eh pues ya Todo el mundo le vale el nombre ya Bueno prosiga usted El picho octagón Tiene ese inca Y empieza a pedir Nada más que nada Que baje conviene Ese es el ritual De ese cabrón Eh Encomiendo a mis santos A Diosito Y a la Virgen A mis papás Me encomiendo a ellos Para que me ayuden A subir y bajar Porque Pues subir es fácil Pero bajar es así Es vos de octagón Vos de octagón Segundo octagón Segundo octagón El lado oscuro De octagón Es más déjame marcarle Ahorita Marca vos Pues vea Donde la ves Hablando de que Ya tenemos De la figura ruda Del vasco Octagón también fue rudo Octagón fue rudo Y hace casi una década Octagón sorprendió Al presentarse como rudo En la función de la triple A Triple manía Esto debido a una inconformidad Que el vato tenía Con la empresa Y como parte Que Pues de Demostrarla Le quitó el color blanco A la emblemática Vestimenta De De esa madre Y pues se puso todo en negro Para enfatizar su rudeza Solo los colores rojo y negro Sin embargo El propio artemarcialista Reconoció Que no le gustó Pues Hay luchadores que nacen Para ser técnicos 100% Oiga pues es que ahorita Actualmente Ni los mismos rudos Son rudos Hombre ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los rudos de ahorita Los rudos de ahorita Mira Tú Aunque eres joven de edad Jóven y bello Ya tienes Una Una buena trayectoria Una buena trayectoria Yo me hablo de los rudos De No Ahorita todos quieren andar brincando O sea Oye El rudos quiere volar El rudos quiere aplaudos El rudos No rudos Los de antes Rudos como rasgos Mientenme la madre Esos son los rudos Es correcto Esos son los rudos Todavía se sube Y les viene ¿Qué? ¿Qué? Uy No Chicote Chicote A los rudos de ahorita Mira Quieren que les aplaudan ¿Qué es eso? Sigue usted señor Bueno pues el mismo güey dijo No pues es que hay luchadores como yo Pero la voz Como Es que Rudos Son técnicos Cien por ciento Ay cabrón Y él es uno de ellos Pues ya reconoció Que no alarmaba para rudo Y pues se mandó a chingar A sumar otra vez técnico El vato Punto número cuatro Jugó con Reynoso Y Enrique Borja En el América ¿Cómo lo ven? Esas son de allá Me sé Miguel Israel Herrera Dice Vasco Don Teodoro dijo Que se la pere No Habías visto el chupado Que le Vasco fue en YouTube Ustedes quieren que me pegue Pero no saben Él es mi ídolo Él es el último rudo No capaz Se le para el marcapazo No mira Se le paró otra cosa Cuando te vio No lo quiere aceptar No esta edad ya valió mal No ni Diagro Cucoira No mira ¿Han visto el chupado Que le dio ahorita Que intentamos en YouTube? Casi casi le dijo Sácate la vasco Porque ha hecho Otra vez Tenemos un rugazo En Siete Juelas Jimmy Barajas Dice Ay soy aquella La verga El viejillo Pues ustedes piden Su pinches mamá Ya no me quieren callar Pues ahora se aguanta Walter Zambrano dice Dejando a un lado La rivalidad ¿Qué opinión tiene Vasco Sobre Charro Negro Y cuando se hace La apuesta De máscara contra Cabellera? Oye Que la van a firmar ¿Qué chingos La van a andar firmando? Toda que se desaparece Seis meses ¿Quién sabe dónde andaba ahí? De mandilón De mandilón O haciendo piruetas En los cruceros Yo no sé Pero O sea Y no Firma No hombre No mira La verdad Yo pienso que debe de hacer Todavía más mérito O sea Se fue Ni modo Las cosas Se fue la villa Perdió las 6 horas Otra vez Desde el principio Si quiere Otras 3 arrastradas Oye Que arrastradas Les venden Legendarias Legendarias Estilo toreo Estilo toreo Estas son las estilo toreo Caminos Con el Charro Y andaba hasta las 10 manías Así Ay Ay Oye Ulises y Clómenos Dice Croma Los 6 Oye No todos los días Tenemos a un luchador De verdad No todos los días Armando Villarreal Dice Hola Bertana Ya dije Hablaban Vasco No Eso te adoro Augusto Monsiváis Dice Octagón Leyenda De la lucha libre Y del fútbol No cualquiera Se la chingada El bato en sus palabras Dice Tuve la oportunidad De venirme a probar El mejor equipo Que hay en México Y en el mundo entero O chinga tu madre Oye En América Y Figueroa Luis Ahorita que está en eso Luis de León dice Don Teo Ráyame la madre Por favor Luis de León Con mucho cariño Así chingas a tu madre Con mucho cariño Y me dio una chance De jugar en el partido Las estrellotas De Enrique Borja Carlos Reynoso Campeón Hernández Pero yo estaba estudiando Y tenía que terminar La carrera Y fue la chingada Oiga Pero eso está bien Primero hay que estudiar Para que termines Pansagón demandando gente Y agarrando dinero fácil Pansagón Oiga Eso es importante Primero Hay que estudiar Hay que tener Porque luego no sabes De leyes Y no puedes demandar Hay que tener Hay que tener Una carrera Una profesión Porque pues mire La lucha no dura Toda la vida ¿Qué más quisiera Andar como sus ídolos Ahí Dos mil máscaras Ahí Ochenta y tantos años Y muy apenas Se pueden subir al ring Y damos láctimas Pero pues no Pero ganando un dineral Cabrón Pero no todos podemos Porque ya hizo su trabajo Él ya dejó el camino Listo para la gente Ya está hecho Ya está hecho Ya está hecho el camino A ver Continúe usted Punto número cinco Según él Que mantiene Un estricto entrenamiento A pesar de que reconoció Que sus mejores años De atleta De alto rendimiento Pues ya quedaron atrás A ambos de los ocho ángulos Oiga De hecho Tagón es maestro Tagón de clases De lucha libre Yo he escuchado A varios luchadores Actuales Que dicen Que toman clases Con el maestro Octavón Para cómo demandar Y cómo así Obtener cosas De la triple A O sea Hasta yo voy a ir con él Bueno A lo mejor Continúe usted Pues dice Según él Que no descuida Su aspecto físico Es una botarga Es una botarga Es normal Miren ya Cualquier luchador A sus años Ya se van descuidando Un poco Este igual Mi máscara Ya está hecho Octavón Octavón No se presenta Llena Eh pues Vean que chingados Los que eran niños En esa época Ya venían de 50 Eran los que veían Octavón Usted también lo veía Yo no sé Para qué se hace Todos los días Aquí en la casa Tenemos un pequeño gimnasio Y le metemos Todos los días Al entrenamiento Está bueno Punto número 6 ¿Qué música escucha Octavón? Ustedes no se la saben A ver Como buen representante Del bando bueno Unos cumbiones Y como todo un señor De la época De la música romántica Sus gustos musicales Están inclinados A las baladas de amor Me gusta la música Tranquila Me gusta la de José José Camilo Sesto Nelson Ed Y Alberto Cortés Esa no se la sabían Cabrones La música Que baila Octavón Pues ya que están Con sus pinches Payasadas Ahí les va Y también como Un digno representante Del estado de Veracruz Donde el baile Es parte de su ADN Octavón confesó Que le gusta mucho bailar Y la sonora santanera Es de su grupo favorito Sonora santanera Pura calidad Señor Perfume de gardenias Son las que usted Escucha Perfume de gardenias Esas hasta yo Las escucho Cuando tengo aquí Alguna fémina Hay que poner Estas canciones Hasta dos féminas Giovanni Segura dice También ya pasaron Sus tiempos Pues sí Pero yo no ando Y creyéndome La gran chingonada Yo no hago queso Armando Villarreal dice Ya vas Dale un raquetazo Al viejo pedorro No se te va a hacer A ver No sé A ver cuántos son Si llegamos a 40 Le doy un raquetazo De Don Teodoro A ver Si llegamos a 40 Vasco le da un raquetazo A Don Teodoro No eres Don Teodoro Compartir Viendo 40 Ya lo hay Don Teodoro Viendo 40 Un raquetazo De Vasco a Don Teodoro Ricky Rojas dice Saludos de la Pumis La reina de Monterrey Mátalo Vasco A ese sí Mátalo Walter Zambrá A ver Humberto Pérez dice Que de su madre Trae con el poco Déjenlo apagado Que verga Los números Mencionen los números señor Nuestro patrocinador Fiesta Novalar Fiesta Novalar Estos hermosos números gigantes De un metro veinte de alto Ustedes los pueden rentar Por un módico precio Y se los lleva a sus eventos A sus cumpleaños A sus aniversarios Si simplemente Le da la gana De tener el numerote Y que lo ilumine así de bello Se los puede rentar Ahí con ellos Ustedes les mandan un mensaje Le dicen que Van de parte de Menos Lucha Y les van a hacer un descuento Que no se les olvide Oye ahí en Menos Lucha Vi que nos van a hacer un descuento Les van a hacer un descuento Bien perrón Fiesta Novalar Augusto Monsivay Dice Octagon se aventó Un cover de Marco Antonio Solís Junto a su pareja Leyenda de la lucha libre Fútbol Y de la música Vaya ni que chingado También cantaba Sí Hace de todo Leyes de señor Leyenda ¿Cuándo ha visto Canez cantar? No estamos Porque ese es luchador Vamos hablando de lucha Uno tiene que ser Multimacético Menos lucha Menos lucha Miren nada más Conductor Me subo al ring Que me agarren a putazo De costar De costar de entrenamiento Hashtag Tengo varios talentos Señor Tengo varios talentos Señor Fuerza Guerrera Ahí se lo encargo Ahí se lo encargo De hecho Teodoro Hanuk Monterrey Dice Te lo sigo Teodoro Y manda saludos Chingue su madre Figueroa Un abrazo al Vasco Junior Ídolo de ídolos De acuerdo De acuerdo Oiga Este está haciendo un desmadre Está como plaseando ¿No puedo hacer un poquito? A ver si ya no hace tanto desmadre Giovanni Segura dice Nunca fue la gran chingonada La gente está de acuerdo con ustedes Con octagón Nunca fue la gran chingonada Y por eso el vato está tan panzón Porque otro aspecto Que delante a octagón Se hizo contra Black Toxic Y Vasco Lucha de Mancus Mario Aguilar Nueva No dice cuándo Vasco versus No me callate De una vez No ves Cómo traía A Oro Negro Que si es un buen luchador Imagínate a mí A los cinco De hecho te metiste Verdad No, no Te jodió Yo digo que te sobe Como mínimo Que te sobe Tenemos Tenemos 36 Faltan cuatro Y raquetazo a Don Teodoro Compartan Tres más Y raquetazo a Don Teodoro Ya se cayó la televisión Ya le está moviendo El pinche cable del internet Don Teodoro Con el pie Comida Comida Bueno el vato está Otro aspecto Que delata octagón Como buen Oiga A mí también me gusta Que termina con ocha Pero no le digo Que es El pan Andele El pan Me gusta mucho comer eso Dice Como buen jarocho Sus gustos culinarios Pues se conoció Que su comida favorita Está muy cerca del mar Allá en Veracruz Le gustan los camarones Iván Coronel Callito Dice saludos Para el vasco Y que mande saludos Puro delincuentes Con clase Saludos 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 Iván Ivón Aparicio Dice Saizo versus Don Teodoro Ya no lo hagan A esa señora Ya le está haciendo Lucha de inútiles Lucha de inútiles Juan y Pantoja Dice saludos Saludos a Oscar Leiva Desde Matamoros Tamaulica Saludos hasta Matamoros Juan y Miguel Israel Dice El charro estaba desaparecido Porque andaba De luna a mil Con la canela Canela También donde anda La canela Ricky Rojas Que es el Puma Saizo versus Don Teodoro Estilo CLF Pagaría por ello Ah ya Ya no El Diego corriente Aparte Pelón corriente Pelón corriente No mátalo Ángeles Sánchez Nos dice Primero que se bañe El Saizo Ah ahorita A mi mamá Muchas felicidades Hoy cumple años Mi mamá Felicidades Viene ya Mañana llega a Monterrey Este Para hacerle Su festejo Se lo hizo Mi hermana Tiffany Ahí en México Y mañana viene a Monterrey Mamá te quiero mucho Nos estamos viendo mañana Saludos señora Saludos Y todos nuestros respetos Gracias Gracias por estar viendo Este mugrero del programa Continúo Pues Octagón Así como Como el señor Vasco Es un hombre de familia Punto número 9 Eh Me gusta mucho ir al cine Me gusta estar en mi casa Pero como siempre Estamos viajando Llego a casa Y me gusta disfrutar De mi señora Es una vida muy tranquila No es una vida Que yo fuera normal Al contrario Me quito la máscara Y me pongo a ser Una persona común Y corriente Más corriente Que común Juan Manuel Dorantes Dice Don Teodoro Cuando hable de octagón Hágalo con respeto Que habla de un ídolo Pendejado Estoy tratando de imitarlo Para ustedes Y no agradecen Yo creo que Se le está metiendo Ya trae la panza Y le está entrando Pues mira No es que Yo creo que sea Whisky Es de señora De ser Tonayán Mezclado Mezclado con algo Pero mira Al contra Mezcla Tonayán Con el Shura Es la vida Que tomamos la gente Con una gama Jesus Christ Dice Don Teofilito Mejor hable De la chingonería Que es Fuerza Guerrera Y de su hijo El voz de Gato Silvestre Juventud Guerrera También Sí 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 Su voz Oiga Es Fuerza Guerrera Un rudo De los buenos El señor Fuerza Guerrera Todo mi respeto Se aventó un tiro Con Él Si es un rudo Y un lucho de raza Como nuestro invitado Exactamente Es enaldecer al público Persona digna De decirse rudo Y decirse luchador En toda la extensión De la palabra Augusto González Dice El vasco Y Don Teofilito Versus Aiso Y el perro Es que este señor La estaba aventando La madre El perro Ah Sí ¿No te mordió? Sí No te pasaba el perro El perro Güey Y el perro No salgaba Chica Tu madre El perro Jimmy Barajas Dice Vasco Mándame saludos A Torreón Jimmy Un saludote A Torreón Nos estamos viendo Próximamente En enero Si Dios quiere Nos estamos viendo En la arena Colón Armando Villarreal Dice Eh viejo Panza De burra Panzona Florinda Ya Ya faltan menos ¿Tú me lo pediste Cabrón? Te aguantas Si esta es la última Estaba chigue chigue Querer octagón Te aguanta Actuleros Órale El día que el amo Ella me entregó Un premio El micrófono de oro En Dolores Hidalgo Y ahí nos conocimos Platicamos Y ella regresó De Estados Unidos Allá vivía Y le hablaba a diario Y ya Cuando regresó a México Pues nos casamos Y ya 10 puntos Que no sabían De octagón Ahí lo está Bueno pues ahí está No me van a pedir mugreo El don Teodoro Dándole a la gente Lo que pide Oye Ahorita que estábamos Hablando De los rubros Actuales ¿Tú qué opinas De esto Vasco? ¿Qué opinas De los luchadores Actuales? Mira para empezar Nadie quiere ser rude Todos quieren ser Los niños bonitos Los Pues miren Ni tan bonitos Se quitan la máscara Y están Y la chingada No pues si verdad Por eso nos ponemos Máscara Porjeo Las cosas como Todos quieren hacer Como que Los ídolos Los buenos Los chingones Y los chingones El que si yo brinco más Si yo brinco cinco veces Yo brinco seis No Aquí se trata De De tener La personalidad Porque a lo mejor Uno quiere ser Yo cuando empecé Era técnico Y ya no me gustó Yo me cambió Por Las áreas del destino Faltó un rudo Yo andaba en esa función Me metieron Y desde ahí Me empezó a gustar más Como que él es más Sabe más No sé El trabajo del rudo Me llena más De la satisfacción De Enagrecer al público De que te Mienten la madre De que se enojen contigo Porque el rudo Lleva la pauta De la lucha Es correcto Lleva la pauta De la lucha Si el rudo dice Aquí Aquí Con una mirada Simplemente La gente ya Te está aventando Una cerveza Te está aventando todo Y el técnico No Ay Haces algo Y como la pinta Ay apláudame Si mira Yo conozco por ahí A uno que oye Apenas sale Y hace aplausos Y da una maroma Y aplausos Y hace algo Y a huevo Y la gente Ni lo pega La báfaro A huevo Y le pide Que en el momento Y no los coge No mira Yo conozco De esos que dices Oye Pues mira Si la gente No te quiere Pues ya Vete de rudo Ya Y si tantos años La gente no te quiso Pero pues si Como dices tú Tercos y necios De que quieren ser El ídolo El bonito El que le aplaudan El papi chulo El papi chulo No Y no cualquiera También tuvo los maestros Que le tocaba a él O sea Las luchas que él se enfrentó Para poder llegar a ser rudo Como lo es ahorita O sea Las rodezas que te hicieron Así también Te pusieron tus buenas chingas Y dijiste Cabrón Yo también voy a poner Una sacica Si claro Cuando Bueno Aquí Cuando llegué a México Pues llegué debutando Contra los Vipers Si Imagínate Yo tenía Ahora sí que tenía Solo tenía 17 años 17 años Y ya Con abismo negro Con este Psicosis Histeria Maníaco No O sea Y luego Los vatos locos Era Picudo Silver Cat Enigma Espíritu Y luego los diabólicos Mister Condor Ángel Mortal Y el perverso Y luego ya no Ya no tan Duros Y ya un poquito más De nuestra época Ya era la secta Pero sigue Seguían siendo Perros también Si no O sea En la escuela Si 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 No yo me acuerdo Que los diabólicos En si me Me azotaban en el piso Me agarraban Y me cargaban Y me azotaban en el piso No ahorita Agarras a uno Ay es que me Se quejan con el promotor Del redimido No vas a estar hablando Del mismo el redimido No vas a estar hablando Mira mi amigo Charro Me pegó bien feo Ay madre Como dices tú Creen que ya La lucha libre Mira Es muy bonita La lucha aérea Y me fui a coser Ay Chingado Es que la lucha libre Pues es Es grecia Es grecia No todo es andar Dando piruetas En el aire Si así Pues tú Has estado En los entrenamientos Que el profesor Sirve De estar Dijo No tú Es andar Brincando Y todo Aquí hay que chingarse Y desde el entrenamiento Desde el Tombrin La baraja Un entrenamiento Muy completo Este Toda la extensión De la palabra De Hace ejercicios De ubicaciones De estar girando Y luego Te levantas Después de 10 vueltas Tienes que correr 4 o 5 veces Brincar Saltar Dándoles Japonesas No, no, no Un entrenamiento Muy, muy Basto Y ese Ese es El ¿Cómo ¿Cómo te diré? Pues para que Vaya siguiendo Y tener la noción Del ritmo Donde estás parado Y todo eso Y nunca dejar De entrenar Porque sinceramente Nunca Nunca se deja De aprender ¿Estás oyendo, güey? No, no Yo he estado oyendo Con el profesor Silverstar Y oiga Que buenas chingas Nos mete Pero mire Nos enseña unas llaves No, no, no Las domingueras Mire, luego voy Y las hago En otros gimnasios Y me regaña Pero no voy a contar Esa El profesor está robando Las llaves Dice que él las hizo No, no Anda lastimando A gente De otros gimnasios De otros gimnasios Y las hago Y me regaña Pero mira Luego les contaré Esa bonita Esa bonita Esa bonita Negra Jimmy Barajas dice ¿Qué opinan Del hijo del vikingo Que fue el megacampeón Se lo merece Un gran luchador ¿Tú qué opinas Del hijo del vikingo? Pues muy Muy Es muy buen luchador El muchacho Trabaja muy bien Tiene Mucha estética En sus movimientos Para mi punto de vista Este No es un peso Por un megacampeonato Exactamente Para mi punto de vista Está muy ligero Está muy ligero Una pincha Saber la historia De atrás del megacampeonato Y es un Este Mesías Wagner Este Electrochock Creo Zorro Cibernético Puros pesos Pesados Creo que también El hijo del tejano Este A lo mejor No sé Se le dio la oportunidad Y lo bueno Que la supo aprovechar Porque él iba preparado Contra un gran luchador Este El Kenny El Kenny Omega Es uno de los mejores luchadores Este Y fíjate Cómo es En lugar de luchar con uno Luchó contra cuatro Y en sí El muchacho De la vasta Preparación que tuvo Del entrenamiento Y de todo Condición Pues pudo ganar En una chispa En un chispazo Pudo ganar Y se Se corrió Megacampeón Supo Aprovechar La aprovechó La pinche capa mucho Pero no está Para ser campeón Del megacampeonato Y de pesos pesados Como chingados Ese güey Lo carga el pinche ciber Así con una mano Y alguien Cuéntese Uno, dos, tres Lo hace capilucho Julio Miguel Ruelas Dice Yo opino que las luchas Todos tienen sus épocas Lo de hoy es circo Antes era lo mejor Otro como usted Que está ahí Esa era la lucha De antes Y este hombre La trae para ustedes Valoren al Vasco Jr Humberto Pérez Dice ¿A poco ya volvieron A correr a Saizo De Mr. Vin Luego hablamos de eso Querido Ay es que está muy difícil Porque mira Nunca falta el que va Y que Ay profe Es que dijo Que no sé qué Ay ya sabe Ay ni siquiera No es profe No es profe Todos mis respetos Ella es una persona Que pues tiene sus ideas Pero luego van otros ahí Que le meten otras ideas ahí Muy muy mal Muy mal Las cosas como son Nery Norato dice Saludos Vasco Oscar Leiva Saludos Saludos ¿Cómo estás? Johnny Jiménez dice El Vasco le quita Ese megacampeonato El vikingo E incluso Los chapulín Augusto Boncivay dice Don Teodoro Que chingue su madre Licenciado Vásquez Que no ha pagado En la guinaga En el grupo Cortecombia A ver Yo no sé Yo no sé qué se meten Estos cabrones A ver señor Es que tanto chingaje Quería que un luchador De verdad Como lo es el Vasco ¿Qué le quieren preguntar? Aprovechelo Los mejores gritos De un rudo Hacia el público A ver Vamos a hablar De los mejores gritos Los de a clásicos Los mejores gritos Mira por ejemplo Vamos a hablar de algunos Siempre uno va A una función Y nunca falta Sube los rudos ¿No? Y la de ley La del clásico La de para comenzar La genérica es Arriba los rudos Cabrones Esa es De cajón Esa yo creo Yo creo le están De dar un manual ¿Tú quieres rudo? Aquí está tu manual Arriba los rudos Arriba la América Arriba los Biche vieja bofa Oye Dejas teiboleras Oye ahora Conan El señor Conan Que es duro Les dijo de todo Buchonas teiboleras Ah ya sí Porque es que Es como todo Búrsenos Ya no son teiboleras Ahora son muchonas Son muchonas Cállense Que va a hablar Su padre Chingón Conan Oye pero es todo Un arte Hacer enojar al público No cualquiera Hay otros que Gritan y mira Nomás se queda Así el primer Literal Mire a veces Le grito más yo A la gente Que los pinches técnicos Ahí Es la ventaja que tiene Es que se está peleando Con señoras Y los señores Ah pues cuando luchamos En un centro comercial Iban unos señores Como el mandario Andaba defendiendo Es que mire La gente Eso va a la lucha libre A entretenerse A divertirse O sea Por ejemplo Yo alguna vez Vi una entrevista Creo que al señor Volador Volador señor Y él Así lo decía Son palabras de él Decía mira La lucha libre Es muy fácil Nosotros La hacemos difícil Y si es cierto Ya ahorita Los compañeros Oye Quieren hacer Un millón De piruetas En el aire Caer parados Y a veces Sube un luchadorazo Como el Vasco Le da un putazo Ahí el pobre charro Va a caer En el esquinero Y la gente Ya está enardecida Y nosotros Parecen las pinches Cochinillas De la película Así Y la gente Así Ya es un putazo Pero Por eso es que La lucha de ahora Yo la critico Tanto Me aburre Mucha gente Aburre Hay que saber Al negocio Hay que saber Calentar a la gente Luis de León Nos dice La segunda frase Que precisamente Teníamos pensado Hoy empiezan Las acciones Y como decíamos Ahorita El rudo Le da un putazo Al otro Y que grita señor Así le pego A mi vieja Otra gran clásica De todo rudazo ¿Le has aplicado O no? Si 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 Hasta en la casa Eso dice Eso dice Que llegue El esposo De los dos Esperados Que dijiste Cabrón Que dijiste Oye Oye Eso es todo Oye Mañana Noticias El Vasco Le pego a su esposa Es todo Un clásico Jimmy Barajas Dice Saizo ¿Cuándo es la posada? Oye Todos quieren que hagamos una posada Ya abre tu negocio Vasco Para hacer ahí la posada Todos quieren hacer la posada Es lo que estamos platicando Con Don Teodoro Ahorita Todos quieren hacer la posada Ya Quieren Quieren una posada Quieren saludar a este señor Como quieran los que tengan Suboreto para mañana En el Rey de Monterrey Ahí va a estar este señor Ahí voy a estar yo En realidad eso Vamos Eso voy yo Si llevan Este Insulina O algo Un paquetito de pañales Para adultos Talla grande Mira Yo que mentiroso Ya somos 40 Somos 32 Pelón marihuana Pelón marihuana Mañana iba a andar este señor Tomándose fotos Y yo también Mira yo Eso voy a tomarme fotos Porque yo no lo hice La vez pasada Lo vi que se tomó Hasta el pulso Se tomó Lo primero visto La triple manía Requeca Amigos Aguilar Pedro Dice Buenas noches Saludos para todos En especial para Vasco Junior De parte de sus amigos De Entre Ruz Y técnicos Aquí presente Su servidor escorpión Saludos Pedrito Armando Villarreal Dice Somos 40 No no es cierto Johnny Jiménez Dice El Vasco Se ha llegado a pelear Con un aficionado O con la típica señora Que incluso se llega a meter En la lucha Para defender a tu ídolo Fíjate que si Ya hace tiempo En Cadenaita Este Hay un luchador Muy muy conocido Y querido de Cadenaita Que es el Cadillo Ahorita ya creo Es diputado No se que Y Este Yo traía al Cadillo Entre Pues ya a veces En la plaza Todos los estudiando De tierra Y pa Y ahí estaba en el piso Y yo con la gente No que si De repente Sentió Pero un putazote Y volteé Tal cabrón Acá abajo No era un borracho Que me dio un sillazo No pues yo lo agarré Pero lo empujé Lo agarré Me llevé Al Cadillo Para el River del Ring Dije no pues esto Se va a dejar Y el borracho Alrededor Bájate Que bájate Que bájate No pues para que te Mese el problema De verdad Está bien que te metas Yo nomás Me defendí Lo empujé Y todo Estábamos luchando Lo saca Seguridad Del Ring Este Y luego Yo estaba ya En vestidores Era cuando la cosa Estaba fea Aquí Era como en el 2010 Yo creo Este Y Y dicen Va el promotor Y dice Oye te están buscando Fuera 3, 4 vatos Que onda Como vas a salir De hecho ese día Iba De paz descante Aníbal El hijo de Aníbal Y Ultraman Y este Ultraman Emprestó su máscara Y salí con la máscara De Ultraman Y con su maleta Y yo me así Y si cuando salí Estaban como 4 o 5 personas Así Eh que era el básico Y yo nomás dice No pues para que hablo Y ya me subió un taxi Vámonos Y ya no traje Para montar Pero si la única Medio difícil Que me encontré Anécdotas de calidad Cabrón No chingaderas Oiga todo el mundo Está diciendo Que ya somos 40 Pero no es cierto ¿Cuánto le salió a usted? Yo no No yo nunca vi 40 Si hubiera visto 40 Luego lo hubiera dicho Pero no Oye Rico Rodríguez dice Saizo posada Manía Todos quieren posada Ya rejando Para estar ahí ¿Querán posada O querán bolsita? Todos quieren putear Al Saizo Mañana van a ver Arrastradas Que me van a meter ahí ¿Qué si vas a ir? Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo que cumplirle Al público Que me quiere ver Mira El día que estuvo aquí Mario Yo no creo que haya mentido Pero dijo que unas 20 personas Le habían dicho Compra mi boleto Porque quieren ver a Saizo Pero mira Quieren ir a ver Cómo me matan La verdad O sea No quieren ver Cómo me matan Estoy seguro Que si me pongo Que si me pongo A luchar O llavear Voy a empezar Ya te peguen Ya no te lo Te voy a hacer el primero El peor Te voy a hacer el primero Sí Mira Las cosas Ahorita que hablamos Oye ¿Por qué no lo subes De tu seco Ahí en la esquina Que esté contigo Porque te lo voy a empinar Te va a acercar Le va a tirar un toallazo Órale cabrón Que pierdas Ya te lo agarré De Tiger Chíngatelo Dice Esas sí son anécdotas La verdad sí La verdad sí A veces sí los apoyos Tracaloso Alvarado Dice Voy con el pan Mira ya se quiere venir acá Como ya no hay casa No mamá Oye un posada Dijo Ay carnita Yo la aso Yo la aso Vamos a poner un asador Aquí afuerito Para que esté ya Ahí nos vemos Allí en Tedovición Dice No sé quién preguntó Que dónde vamos a estar mañana Mañana es el rey De Monterrey En su tercera edición Señores ¿Quieres empieza? ¿7.45 o 7 de la? ¿Quieres empieza? Dijo Mario Que iba a estar 7 y media Es la entrada O sea Y 7.45 Ya más o menos Estaba programada A las 7 Pero aunque la gente Llega de trabajo Iba a su cerveza 7.45 Antes Yo creo 6 y media 7 va a haber Meet and Greet Para que vayan Asistan Bueno los que ya tienen Su boleto Pues tienen que ir Van a llevar Los luchadores Sus productos oficiales Tú Saizo Vas a llevar ¿Qué mascarita? No pues yo voy a vender Mira yo voy a Vas a vender tu cuerpo Este va a estar Viendo los privados Ahí el señor Teodoro también Va a llevar máscaras Por si quieren Con peluques Y peluca Y el churse No pues mira Yo voy Primero que nada Yo voy a vender Yo voy a grabar Yo voy a grabar Y luego ya cuando me toque Subir al ring Que me agarren A eso voy Es lo que la gente Quiere ver Mario La ambulancia No tenemos que lo madre Con un taque de oxígeno Juan Manuel Juan Manuel Dorantes Dice No se hagan los güeyes ¿Qué pasó con los premios Menos lucha? Estamos pediendo Con los premios Menos lucha De hecho la premiación Pudiera ser en la posada Que haya gente presente Ahí todos aplaudan Oye El luchador Que mas pide aplausos Gana epidemios El que mas lucha En estacionamientos En Estados Unidos Epidemios Saludo Para mi gran amigo Epidemio Si me estas viendo Así que esta tu madre A ver Vamos a continuar Dice Augusto Bonsiváis Y la dinámica Para la playera Y el cubrebo Oye Esto quiere que toles Esto quiere cabrón Esto quiere Con este luchador Ya todos quieren Pero fíjate Cuando había sido Todo un programa En el que estuvieran Tan activos Las personas Oye Con quien has ido A que otros programas Has sido Pues Has sido con Casanova O no llegas a ir Con Casanova No nada mas Bueno pasé Lo que pasa Que el charro Estaba hablando De mi Y yo andaba cerca Andaba por el esquital Y aquí estoy Y entré Y ahí me quedé De chismoso Pero no me olvidaron Pero si Fíjate que casi No salgo programas Y bueno Este He ido Bueno Transmisiones así En vivo Por zoom Y así Pero así en vivo Platicando con la gente No Mira Este Programas de calidad Aquí la gente Está al pe Mira ya viste Todo el desmadre Que hicimos al principio Y como quiera Nos estuvieron esperando Porque ese es un programa Que la gente espera Humberto Pérez dice Van a abrir puertas A las 6 Y van a empezar A las 8 Para irme preparando Mira Ponle tú que Como toda función Porque a final de cuentas México Ponle que puede haber Ligeros retrasos Pero oye En un meet and greet Con 30 y tantos Luchadores Créeme que ni te vas a aburrir Te va a faltar tiempo Para ir de uno en uno Oye Que la foto Que el producto oficial Que esto Ahí van a dar inútil El saizo Y don Teodoro Entrevistándolos a todos Si vemos que nos acercamos Para entrevistarlos No van a empezar Como el de la No 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 Ustedes Aquí se puede decir Jimmy Barajas dice Que opina de la Pimpi Que se agarra besando A todo mundo Es divertido Que opina de la Pimpi Que se agarra besando A todo mundo Pimpi es este Es la reina Yo digo que es la reina De los exóticos Tú es como ves Un ícono De los luchadores Exóticos Pimpinela Es un luchador Muy 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 duro Yo me acuerdo Cuando estaba chico Y lo iba a ver En la coliseo Si la primera caída Llegaba Bailaba Pero la segunda Y la tercera Era de De putazos Me gustaba Cuando se agarraba Con la Alia Parca Cuando era la Parca Con la Parca Con la Tifaz Pero Se daban unas buenas 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 Y al final también Si Si un luchador Muy completo Yo creo que no No tiene nada que ver Que sea exótico Pero es un luchador Muy 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 completo De hecho ya Aquí contamos Que hasta se lo andaban Queriendo llevar a Japón Les tocó el turno De andar en Japón Y los gatos no fueron Porque les dio miedo El avión Anécdota real Anécdota real Anécdota de Don Teodoro Johnny Jiménez dice Don Teodoro ¿A qué horas llegará Mañana el evento? Mañana Pues yo creo que Desde la Meet and Greet Con este güey Ahí me quiere poner a vender Quiere entrar Como ir a llegar Y a dar esos productos Me voy a clavar La pinche lágrima Dice aquí Señor Armando Que a las seis y media Es el Meet and Greet A las seis y media El Meet and Greet Para que lleguen Me compren Mira yo por ejemplo Voy a llevar monitos Voy a llevar calcas Voy a llevar camisetas Y a ver que otra cosa llevo Para que me compren Porque pues mira Que si para la pomadita Después El Unboxer Y esas cosas Porque pues mira Va a estar duro Va a estar duro Y no sabes Si va a salir vivo El güey De una vez Puedan ser los últimos Productos oficiales Piden lo autografiado Y a lo mejor Aumenta de valor Oye Otra de las De las grandes frases De los grandes rudos Está por ejemplo La del señor Pierrot Que gritaba Indios traganopales Esa frase Que nardecía A toda la arena México Señor No, no, no Pierrot Era un experto En rudeza También Es uno de los grandes Si no es que El más grande A nivel nacional El más grande Rudo Que ha dado México Tú por ejemplo Vasco ¿Cuál es tu frase Predilecta Que digas Esta es la mía? Pues no sé Tengo muchas como ¿Cuál es la que más te gusta? Así que digas Mira Esta es la vieja confiable Con esta Aún talaprendo Están los tres De los cabrones Pues así De rudos Este Esa de que así Le pego a mi vieja Pero así Otra que digas Mira Mira yo por ejemplo Cuando me tocó Ir allá a la quinta Yessi A luchar A luchar Contra Puma Y la verdad Saqué de mi lado Pues más rudo Yo eso voy La gente no entiende Porque dice A ver Esa chingadera Que está ahí Todo chaparro Y ahí En clenque Y la madre Oye Y se pone a gritarle A la gente Alguna vez me hubo epidemios Me dije que no lo hiciera Pero mira epidemios Aquí estoy Tomando tu lugar En el rey de Monterrey Papi ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? Qué bueno que no seguí Tus consejos Pero oye Allá Yo por ejemplo A una señora Literal le grité A lengua se nota Que me desea Señora Hola señora Cállate Casi se va Esas frases Que a veces Uno Uno saca Uno saca Por eso me llaman La verdad Es que por eso Y al final Todo el mundo Pidiéndole foto Oye Oye Me la rayas Se la regreso Me bajo Los que más Te la rayan Te habrá pasado Los que más Te la rayan Te habrá pasado Una foto Chicos 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 Se ha ido Todo el pinche De arena Ahí enardecida Si de hecho Tiene un imán Con la gente Un imán Con la gente Sí pues pinche lagartijilla Pero este Sí Sí la gente Aparte uno Como rudo Te emocionas Que te están rayando La madre Y peleándose Que no sé qué Y o sea Nomás Y se hace Esa risa Sarcástica Mira como los tengo Perros Oye Armando Villarreal Dice Te voy a llevar Pero un costal De calza Por eso Te llévalo A ver qué pasa Si no Ocultamos árboles Johnny Jiménez Dice Tienes que sacar Dinero para las capillas Armando Villarreal Dice El vasco Grita La de calle Se vieja borracha La gente Me tengo que Emocionar Dice Julio Miguel Ruelas Saizo Sigo diciendo El día que se separen Se acaba el programa Son como Perejila Y la jitomata Qué parecito Saizo y Don Teorito Don Teorito Se hace cuenta Sí Mira las cosas Como son Yo empecé el programa Solo Después unió Oro Negro Que hoy no vino Porque le tuvo miedo El vasco Pero no quiero decir Con los son Andaba muy serio Estudio Hasta de color No es muy serio Pero Le tuvo miedo El vasco Pero no quiero decir Este Y luego se Es que toma trabajo Y luego llegó este señor Y mira las cosas como son Él se queda aquí Saizo es todo Menos ególatra Saizo Hace un equipo Y dice Vamos a darle Yo no soy como otros De que No Ya no se programen No se programen A mí Oye ya le están gritando mucho Y le compran sus productos Casanova Ya no traigas a Terraza Ponme a mí De estrella Un saludo La epidemia del momento Es don Teodoro Ahora La epidemia del momento Señor Es más famosa que epidemios Las cosas No hay que poner Un puesto de hamburguesa Saludos Bueno Bueno Es el chingón ahí No pone Teoburger Porque ya existe una Teoburger Oiga no serán de ustedes Ya se va a hacer que son de ustedes Con el bat Oye Que sale para la pensión Giovanni Giovanni Segura dice Hashtag Frases de rudos Cállense Que va a hablar su padre Otra gran frase Otra gran frase Dice Jimmy Barajas Feliz cumpleaños a tu mami vasco Que Dios te la guarde Muchísimos años Muchas gracias Gracias Jesus Christ Dice Saizo Dile al viejo Que no sea mentiroso La pimpi si iba a ir a Japón Pero Don Teodoro no la dejó ir A ver Don Teodoro Usted va con él La presa va No se haga No Mis respetos a esos señorones Señoritas Señores Señores Radar Lucha dice Ya déjenlo hablar Un saludo para Radar Lucha Ya cumplió dos años Como luchador Ya se cortó el pelo Es corte cumbia Corte cumbia Radar Radar todo un luchadorazo Si Biche Lagartija Oiga No se lo pongas Porque ya parece Figueroa Oiga Figueroa Por eso es promotor Tiene buenas entradas Saludos Figueroa Si nos estás viendo Va a chingar A tu madre Figueroa Oye Arles Luchador Dice Saludos Don Teodoro Pura lucha clásica Y que vivan las viudas Que vivan los Que vivan el toreo Arriba el toreo Dice Bueno Perdón Fíjate que Yo alcancé a luchar En el toreo de cuatro caminos Cállate Corta Te voy a meter a la boca Y te voy a meter Yo cuando estuve En la empresa triple A A ver Cuéntanos Es un monstruo Es un monstruo En el toreo de cuatro caminos Bueno Yo de hecho Debuté En el 2004 En triple A En octubre Y en noviembre Era la guerra De titanes O sea Un mes O sea De cuenta que Los Vipers Y luego era No me acuerdo Contra quién Era una De tercias Era los espantopájaros La secta Nosotros Y Los barrio boys Digamos Y haz de cuenta Sales Desde que sales Ves Pero montonal De gente No Yo estaba así Temblando No quería Hasta Te ponen Te ponen la música Y yo Con ganas De orinar Y que no Sale Y sales Y te quedas así Pero O sea No sé cuánta Gente Que unas 18 o 20 mil La verdad no sé Pues es que era Forrado hasta arriba Sí Algo impresionante Por eso decían El monstruo De mil cabezas Algo impresionante Ya salías En la pasarela Y como que Ibas a ganar La confianza Y luego ya Pero si algo Algo muy muy bonito Que me tocó Estar en la empresa Fui como 3 o 4 veces En la universidad Triple manías Este Guerra de titanes Y otras Otras dos Pero sí Muy muy impresionante Ya ven Ya ven Gente fina Conocedora Y de mucha cultura Tenemos aquí En el programa Ya no nada más El cibernético Es el que Yo le echaba mucho Al cibernético Dije no Es el representante Del cuatro caminos Que también es No el vasco Y yo alcancé a luchar Humberto Pérez Pregunta Ay güey Ya me pasó Como ahorita Yala Vasco Volvería A triple A Fíjate que Ahorita estoy Muy Muy contento Con la empresa Caos Ahorita es Mi casa Igual No sé Podría regresar A triple A Por fechas Así como En su tiempo Lo hizo primero Mister Iguana O Lady Flamel O Gatubela O que se yo Pero ahorita Yo así Me quedo ahorita En casa En caos Pero si No descarto La posibilidad De ir a Trabajar con ellos Por fechas Hanuk Monterrey Dice Vasco Vas de pareja Con Charro Negro ¿Qué opinas de esto? Oye Si es cierto Yo quedo ahora con Profesor Silver Estana Viendo tantos Luchadores ¿Por qué me pone Con esa Mugrero Mejor que le haga El solo En Handicap Hacemos mejor El tribu de dance De Scoria El Divo y yo O es más Ahorita levanto Una convocatoria Al Divo Si me estás viendo Scoria Pues vamos a darle En su madre Al Charro Oye pobre Charro No quisiera ser La verdad Nadie quisiera ser Ese cabrón Jimmy Barajas Dice Pinche programa Está con madres Muchas felicidades Y mucho éxito Me divierto mucho Muchas gracias Jimmy Barajas Conocedor de Verdaderos programas Mira lo queríamos Hacer en Youtube No nos dejó Terminamos aquí Con la raza Y ahí llevamos Una hora Y el rating No baja señores Por eso es que Nos odian Porque somos El mejor programa Y ahora con los mejores Yo creo que hicieron Ahí algo muy turbio Porque íbamos por Youtube Y que raro Que no se pudo Pues si Mira Ha de estar aquí A lo mejor Este El CEO De Lucha Time Mandó alguno De sus achichincles Ahí A la actual momia A lo mejor ahí A jalarle A los pinches cables Juan Manuel Suelta esa escoba Y vente para allá Ahí voy Aquí está cerca ¿No nos cruza el río? Aquí está cerca Juan Manuel Dorantes Dice Quedó con madre La versión De don Teodoro Hector José Estrada Dice Si usted Usted Quería menos lucha Aquí Aquí está menos lucha Con todo Y que el tío Teo Se la recome Toda Vistiendo Como el rey De guau Juan Churco Chingue a su madre YouTube No Que no chingue a su madre YouTube Porque Vamos a seguir subiendo Contenido Ahorita pues mira Son las primeras veces Ahí hubo unos problemillas Al principio Se nos hizo tarde Y todo La idea era por allá Y la idea es irnos Por allá Porque Aquí no nos avientan Ni madre cabrones Unas pinches estrellas Ahí algo Unos manitos así Una verga Bueno fuera Que nos pusieran Manitos así Pura de esto Nos avientan Dice Jimmy Barajas Saizo ¿Cuándo invitas Al campeón crucero Commander? De hecho Commander Va a andar mañana ¿No? Va a andar mañana En el rey de Monterrey Bueno Ahí nos vamos a entrevistar Aunque sea Mira un poquito Hacemos un video Y ese sí Lo tuvimos a YouTube Pero mañana Nos vamos a agarrar A todos A todos Al que esté ahí A Cibernético A Mamba Al Vasco otra vez Vamos a andar entrevistando Si no alcanzó boleto Vamos a andar hasta afuera También entrevistando gente Si quiere ir a hacer punto Ahí afuera Mira a ver Vamos al Al nuevo mundo A pedir un metro de tela Tocando tela Y metiendo tela Anu Monterrey Dice el mejor programa Con los mejores invitados Pura calidad Muchas gracias Claro Saludos señora Anuque Muchas gracias También por compartir El contenido de nosotros Muchísimas gracias Y pues también El contenido está chingón Estamos viendo las luchas Ángel Woods Saludos al Vasco El que me cargaba de morrillo Y por él me hice fan De los cumbia Saludos Dice Armando Villarreal Se hizo neta Que buen programa Y más con ese invitado Neta con madre Y don Teo Se la comen Oh Que lo tirado Johnny Jiménez Dice La verdad Aunque por aquí Se ve más coído Pero queda muy bien Que hicieron el programa Por Facebook Bueno es que YouTube No quiso De verdad Lo intentamos Se veía con madre Pero si de repente De repente Se trababa Yo creo que a lo mejor Va a haber que conectar Directo Como este señor Con cable Con bulbos Los bulbos no fallan Pero se veía Se veía muy bien De hecho Como bien dijo este señor Yo creo que este programa Lo vamos a bajar de Facebook Y lo vamos a aventar Para YouTube Porque queremos ir haciendo Ahí reproducciones señor Claro Claro Somos el gusto culposo De la mayoría De la gente De lucha Nos ven hasta después Que se acaba Pues claro Yo creo que están viendo Mejor el programa Que el fútbol Que la final Esa final muy grasa Dice Héctor José Estrada Dios salve al Gran Saizoverse El Tío Teo Y al Gran Vasco Muchas gracias Muchas gracias Héctor Dice Exor Lucha Saludos Gran invitado Un verdadero profesional De la lucha libre El Vasco Junior Muchas gracias Exor Deja tú Exor Lo buen luchador que es Este sí nos da rating No como el Héctor Oye Es como cinco cabrones Bien muerto Y bien madreado El rating Un saludo Exor Un saludo Un saludo Sabes que todo es broma Ángel Woods dice La tía de broma Oye deja tú Luego hay veces Que hay unos cabrones No digo que Exor Pero hay otros Que no entienden Ah no hemos dicho El disclaimer Este programa Es irreal y grosero Las cosas que me digan aquí Son dichas Por dos personajes Que son una ficción No se ganchen Y si se ganchen Vaya ni chinguera Oye Es que hay gente Que no entiende Hay gente que no entiende Que estos son personajes O sea Hay personas adentro Normales Y si las ves por la calle Luego Eh puto ¿Qué hiciste de mí? Espérame 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 Para mi amigo Ya sabe Ya sabe Quién es Arias Arias Luchador Tío Teo No haga caso Si se la come O no es leyenda Que no haga gestos Giovanni Segura Dice Saizo Mañana me saludas A mi compadre Oro Negro Que no sé Por qué no fue Es que le tuvo miedo Al barco Pero no queremos decir Se le tiró La rodilla Dijo No estamos Ustedes para saberlo Pero dentro de la máscara Me duele la cara De tanto reír Ya me duele la cara Exor Lucha Dice Teo Mande un saludo A la familia Canon En especial a Elma Ah señorita Elma De la familia Canon Elma Canon Le mandamos un fuerte abrazo Y un afectuoso saludo Por favor A mí siga compartiendo La transmisión Canon Monterrey Eres mi ídolo Teo Cuando sea grande Quiero ser como tú Como te ves Me vi Como te ves Te verás Oiga A ver si llega A ver si llega Dígale al Canon Que lo invite allá A las Illuminati Allá a entrevistar a la gente Bueno ¿Cuándo te fijamos? El 19 vamos Unos días nos les pegamos A ir Invítenos ¿Eh? Invítenos No te cargamos la maneta No, este es el ranita Oiga Invítenos allá Mira a entrevistar Allá al público Y todo Y no como quiera Vamos a ir Hombre Mi baraja Dice Mándale saludos A Oro Negros De la extraña Pues así se la extraña Pero anda ocupado Le tuvo miedo al Vasco Pues no queríamos decir Tenía fuertes compromisos Le tuvo miedo al Vasco Oye Después de la última arrastrada Que le pusiste en el Majo Pues mira Recuerdos de Vietnam Julio Miguel Ruelas Dice Saludos a los de la mesa Desde Tijuana Muy buen programa Gracias Julio Claro que sí Mira El mejor programa No voy a pecar De De dármelas de muy acá Y decir que el mejor programa De México Pero Humildad De todo Me ven un chico de gente Que me canta Y que nada Pero oye El periodo del mejor programa Digamos que del norte del país Si lo andamos haciendo A lo mejor allá por Ciudad de México Habrá otros chisqueados también Que la aprendan como nosotros Pero mira Del norte de México Por aquí se vienen Todos Yo no Bueno pues Ahí lo dijo Ángel Wood Dice Todo es falso Aquí menos las mentadas Lo que no Eso sí Figueroa que vaya Que rechingue a su madre El corazón Oye ¿Tú cómo piensas que Figueroa Anda allá chingando en caos Te ha tocado que te entreviste o algo? Sí Fíjate que sí Este Pero pues él nomás Trabaja Es su trabajo ¿O no? Es el esclavo De la patrón Pero ya Le debe como Esta vida y la siguiente Ya Sabía que le di un yeta Ay No De hecho ya No está nombre de Figueroa A mí ya me enseñaron La La tarjetita de circulación Mira Mira qué nombre Está la pinche cafetera Esa que ni de maceta Me sirve Así me dijo el patrón Dice Ángel Woods Si hablamos de ídolos ¿Qué luchador se le viene En cara a Don Té? Ídolos Ídolos Mira Canek Mil máscaras Solar El rayo de Jalisco El papá El manotas Blue Demon El santo No No son chingados Panotas Las que le quieran A usted No cabrón No 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 Panotas Las que le quiere dar Poco Panos Vices Sobres El 19 Sí Y meítanos Saca ahí las cortesías Para no pagar Porque pues mira Está dura la situación Te cargamos las cámaras Don Teodoro Pues ya es jubilado Mira ya Ya trae del Inapán Viene con lo que le da La 4 El pobre ya Mira Si nos invitan Vamos y entrevistamos Allá la gente Dice Jimmy Barajas Saizo ¿Qué opinas del Caín? ¿Qué opinas tú de Caín? Ahora que estuvo Contra el señor La Parca Tapia Fíjate que Es un bulto Es un pinche bulto O sea Le falta No es lo mismo Estar en el hexágono Que en la lucha libre O sea Tú lo ves como un bulto Muy tronco Muy tronco Pero yo creo que A base de entrenamiento De lucha libre A base de entrenamiento De lucha libre De seguirse fogueando Con luchadores Va a aflojarse Y va a soltar Va a soltar Bueno Como comentario Simplemente Greco Weiss En sus inicios Estaba como Como este MMA también Ajá Muy tronco Sus movimientos Y todo eso Pero el señor Ya se va desvolviendo Y ya lucha mejor Es la práctica Lo que dice La base Es el entrenamiento Seguir constante Si te gusta Tienes que entrenar Porque son diferentes disciplinas Y es este Tengo un ejemplo Aquí localmente Es el Greco Weiss En sus inicios Si se vea muy tronco De hecho Me tocó una lucha Mano a mano Con él Que no supe Ni como le gané Pero le gané Pero si El señor Muy fuerte Y muy tronco Muy muy tronco Pero ahorita Ya se ve más Flexible En sus movimientos Pues al final El entrenamiento Del MMA Se arraiga en él Y pues ya A la hora de moverte Pues te acuerdas Más de lo que Entrenaste primero Si Y bueno Los movimientos Lo hacen ellos Como de lógica Porque estaba viendo Yo las funciones De la parca Se le van O los piches patatos Que le doy el caín Aquí y acá No alcanzó a poner Las manos De la parca Pero yo creo Que lo hizo Por noción Imagínate Un pelado De este vuelo Tú nunca Te vas a imaginar Que te va a llegar Una patada Y este Digo Si el señor Se dedica A la lucha libre Que Nada más Que entrene Que entrene Que sigue entrenando Y se vaya Desenvolviendo Yo creo Eso no es lucha Eso no es lucha Yo creo Mi amigo Black Toxic De ser también Ex MMA Porque lo veo Muy tronco Esa pudiera ser Una razón Jesus Christ Dice Vasco Manda a chingar A su madre A mi suegra ¿Cómo se llama la suegra? ¿Cómo se llama la suegra? ¿Qué pasó? ¿Se fue tu viejo? ¿Cómo estuvo el pedo ahí? Exor Lucha Dice el 19 Los veo en el majo A ver si es cierto Cargo la maleta Exor Exor Garza Giovanni Segura Dice Vasco Junior Ganador del Rey De Monterrey Vamos a ver Vengo del futuro Armando Villarreal Caín versus Aiso versus Toxic Bultos así Ah ¿Qué ha pasado? Va a parecer CEMEX Puro bulto Puro bulto Es que Caín Como que ya Los va a matar Humberto Pérez Pobre Tapia Le tiró una patada Al Caín Y me lo sometieron Bien gacho Un video creo que Salió Y le acionó De un brazo Eso no es lucha Caín Me lacionas A mi señor Parca Asesino Asesino Juan Manuel Dorantes Dice Es mentira Que la práctica Hace luchador Ahí está de momi ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Explica cuál No es el mismo Yo no lo vi Oye de repente Los tatuajes Se le van Por otro lado Y cosas así Y sus crees Dice que se llama Marta su suegra Que la manda Es a chingar A su madre A doña Marta A doña Marta Con mucho respeto Bueno doña Marta Chinga a su madre Entonces Héctor José Estrada Dice El único y chingón Programa Que este medio No puede darle Una censura A la verga Así es Aquí no hay censura Aquí le seguimos Johnny Jiménez Qué bueno que Vasco Ya no le dará El raquetazo A Don Teodoro Don Teodoro Tiene marca Paz Ah no pues claro Se descompone Lo mismo vale madre Armando Borja Saludos al Vasco ¿Quién mejor que él Para ganar El rey de Monterrey? Pues mira Su grupo Está bastante complicado Este Sobre todo Por Pues por Por el cibernético ¿Por qué no decirlo? Pero pues la edad pesa ya De alguna manera La edad pesa Es una gran experiencia La que tiene Pero el señor También tiene Y no Fíjese si He tenido la ocasión Que he luchado Como 3-4 veces Contra el cibernético Y ya Como que se me hace ya De que Pie cojea Y aparte He estado viendo videos Y todo eso Este Y si Es muy difícil Porque pues El cibernético Y aparte yo creo que Voy de local Como se pudiera ver Como se puede decir Que voy de local Yo creo que la gente Este Tiene que apoyar Al talento regio Este Yo No es necesario Voltear a Apoyar a la gente De fuera O sea Tienes unos luchadores Excelentes Aquí en Monterrey No nomas en el programa Del Rey de Monterrey Sino en todas las funciones Este Y eso si que me cae Muy mal Que te enfrentas A luchadores de México O de X o Y Y en lugar de apoyarte A ti La gente de aquí Apoya a los A los furanios A los furanios Pinches maluchistas Si 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 Y este Un Un caso que nos Pasó hace poco Hace medio año Este Que luchamos Contra Fresero Y el demonio O sea Y luchamos aquí En Monterrey Ajá O sea En lugar de que nos apoyaran La misma gente Nosotros no apoyaban A ellos O sea Tú dices Ellos vienen Cobran Y se van Y el que se queda Aquí es uno Exactamente Dice Armando Villarreal Hay que apoyar Al talento regio Y pues haz eso Soy regio Talento no tengo Pero soy 100% regio Eso dice el talento Y luego sabes Claro Claro Johnny Jiménez dice Vasco no te me enojes Pero porque siempre te trabas Cuando hablas por el micrófono Uy que onda lo que dice Johnny Jiménez El Johnny Jiménez Dice Humberto Pérez El ciber nomás Hace lanzas y manotazos Mételo a luchar de verdad Y ni las luces Te va a ver Mañana que estés ahí Cabrote Ey ciber Fíjate que ese cabrote Él fue el que dijo Borjas Borjas dice Saludos a todos Y mucha suerte Al vasco Delincuentes Muchas gracias Para mí La mejor tercia regia Del 2021 Los esperamos El 19 de diciembre En la premiación A lo mejor De Silver Star Promotions Muchas gracias Nos estamos viendo Dice Giovanni Segura Doña Teo Versus Octavo Don Teo Jesus Christ dice Don Teo no nos engaña Esa botella que trae No es el chur Eso fíjelo Inocente Oye son las 11 16 14 minutos más Y nos vamos Porque nos tardamos Como media hora Ya empezamos Como a las 10 Y hayamos casi Una hora y media Una muy buena Hora y media Mira como quiera Que estamos en el centro Es lo bueno Que aquí uno llega rápido A donde vaya En el mezquital Donde se acaba La civilización Dice Humberto Pérez Es bromi Te quiero mucho Señor Ciber Mi futuro mejor Mi futuro mejor amigo Ya se le hizo Oye pues 15 minutos Nos quedan Yo creo que es momento De pues irnos despidiendo ¿Verdad? Hoy bueno Usted se mencionó A los números Quiero también Decirnos mencionar A Águila Azteca Nutrition Que no le ha querido Soltar nada A Don Teodoro Todo ha tenido Que pagarlo Pero pues no La chica panzota Que va a tener Patrocinarlo Tiene que meterlo Más duro Ya me dijo Ya me dijo Cabrón Que sale serio Y te regalo la proteína Ya me dijo Que me la va a regalar También a la gente Que nos va a ver Gracias a El conocedor de Face Y quien más Nos patrocina Ya no me acuerdo Quiero más Ya son los únicos Los de Uber Ya mira Ya no se reportaron Con nada Ya se perdieron Repórtense Para poner otra vez Su logo Johnny Jiménez dice Mañana nos vemos Si Dios lo permite Johnny Ahí nos vemos Para saludarte Para entrevistarte Armando Villarreal Saizo Ten cuidado con Don Teo No se vaya a poner A pescar Ahí en Santa Lucia ¿Cómo no hay pescados hoy? No Este quiere pescar Pero mujeres con palanca De las que le gustan Señor Dice Hanok Monterrey ¿Cuándo Saizo va a luchar Iluminati? Pues si yo no lucho Gano La pregunta es ¿Cuándo va Saizo A subirse al ring? A presentarse No pero mira ¿Luchar luchar? No La verdad es que Si voy Si voy Si voy Si voy Pero mira Tanto como luchar No Para eso hay gente Como esta No te prometo tanto No te prometo tanto Ali Villarreal dice Saludos al Vasco Saludos Johnny Segura dice Hasta mañana Saizo y Vasco Junior Y que Doña Teo Que cheque en su puta Pelado corriente Cabrón Jimmy Y Barajas Que pasen muy buenas noches Saizo Viejito Al invitado Estrella Dios los bendiga Siempre Muchas gracias Jimmy Dice Armando Villarreal Mucha suerte Vasco Mañana Saizo Pues igual Salgas de mandril Un beso en el nudo De globo Y el corriente Es uno Oiga La gente anda muy amorosa Anda muy amorosa Es que ya casi es viernes Bueno pues ya es viernes 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 de Eh de horcar De horcar Oiga don Teodoro Pues vayas a despidiendo De este bonito público Que no dejó de estar presente El rey Es muy activo Es que así es este programa Vasco ¿Por qué crees que todos me odian? Dicen oye Este pendejo es más famoso Que en medio Monterrey Y ni luchan Cabrón O sea ¿Cómo es posible Ir a los de lucha Tan wey Están Oh aquí bien fibras Entrenando Y la madre Y todo Y nadie los pela Y yo no lucho Ni nadie Mira aquí los tengo a todos Estás haciendo pesas Y tú pesos Esa es la diferencia Luego por ahí Andan pidiendo dinero prestado Pero bueno Esas son otras cosas Están plantando bandera Yo amo esa lucha Yo la amo Háblele ahorita No contesta el puto Danos Monterrey Saludos a mi idoloteo Suerte mañana Vasco y a Saito Gracias Que no lo vayan a matar Pues mira yo Si no me pongo a correr Alrededor del río Más que la gente No lo vaya a subir Si se baja La gente no lo vaya a subir Este señor Va a estar listo Armando Villarreal Ay wey No nos espantes Le dices a Don Teo Que se despida Pero de este mundo Oiga no No Despídase ya bien De nuestra audiencia Querido 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 Teleauditorio Les agradecemos mucho La fidelidad que han tenido con nosotros De aguantar nuestras chingaderas Al principio Del tutú cabrón que no nos dejó Pero estamos aprendiendo Estamos empezando con este pedo Muchísimas gracias por estar aquí Por compartir Por comentar Que pasen muy bonita noche Si Vasco por favor Despídete de nuestro auditorio A todos Muchas Muchas gracias por estar aquí conectados Nos vimos este Muy activos en los comentarios Mañana Primero Dios Nos vemos en el Rey de Monterrey Y vamos con todas las canicas Para traernos esa espada Así es Mañana vamos a estar los tres presentes Va a estar oro Va a estar mucha gente Mucha gente va a estar ahí Para que los que ya tienen su boleto Lleguen desde temprano Por ahí yo alcancé a ver Hace dos, tres días Que todavía había ocho boletos disponibles No sé si aún queden Mándenle un mensaje ahí a Mario Luévano A ver qué les dice Este Y pues bueno Muchas gracias A los que estuvieron A que nos soportaron Que al principio batallamos Originalmente esto iba a estar por YouTube Pero el pinche internet No se dejó No sé Vamos a tener que checar Ahí esas cuestiones técnicas Muchísimas gracias Que como quiera Nos aguantan nuestras chingaderas Y lo inútiles que son Miren si me aguantan Arriba del ring Que no me aguanten aquí Que en esto sé lo que soy bueno Bueno Muchísimas gracias A todos los que estuvieron Que pasen una muy bonita noche Y pues ya saben Antes de que nos apaguen el micrófono Vayan y chiquen a su madre Ya vámonos Muchas gracias por la invitación Señor Un honor Un honor Señor Cuando quieras Cuando quieras Y de verdad Y de verdad